Esta información, después de que el Congreso del Estado ordenó realizar una auditoría especial a la Administración Pública de León a cargo del órgano de Fiscalización Superior, esto por la contratación de diversas empresas con servicios que no se ha comprobado, por lo menos su valor no se ha comprobado, la Dirigencia Municipal Panista aseguró que el primero en responder debe ser el tesorero municipal, Roberto Pesquera. Alfredo Lin Altamirano señaló que el servidor público municipal es quien se encarga de revisar las empresas que serán contratadas por la Administración Municipal. El OFS deberá revisar los procesos de contratación por los ejercicios fiscales de 2013 y 2014. Son varias empresas que han sido señaladas ya en medios de comunicación las que deberán ser investigadas. El ejercicio que debe realizarse a partir de la segunda quincena de febrero fue aprobado hace unos días, con 33 votos a favor. La semana pasada fue esto, incluidos los de los legisladores priistas y verdecologistas. A pesar de que el líder del PAN y el legislador panista Javier González sostuvieron que hay indicios claros de que hubo irregularidades en estas compras, señalaron que deberá esperarse a que el organismo estatal, el órgano de fiscalización, determine, mejor dicho, quiénes serán los implicados y sus responsabilidades. Esto dijo el diputado panista Javier González Saavedra el día de ayer en rueda de prensa junto con su dirigente municipal. El tema es muy claro. Nosotros ya presentamos, pues, solicitamos que se presentara el dictamen para hacerse la auditoría y no prescribe la responsabilidad. Así pase una semana, un mes, un año, dos años, en cuanto haya la información, en cuanto haya alguna sanción que, este... No prescribe porque se vaya. No, no, no prescribe porque se vaya. Sí, efectivamente.